Refaccionaria Unión. Hola, buenos días. Quiero mandar un saludo a la señora Esperanza Méndez de Iztapalapa. Todos los días los escucha. ¡Ey! Trae, y traigo, y traemos. Y tú traes, Mariana. Sí, tú las traes, tú las traes, yo no sé, tú las traes. Para ponernos a bailar Mariana y su alegría nos contagia. Se oye el rumor de un pregonal. Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garanta Traigo que hicimos Pa' la hinchazón Traigo abre camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo al vaca Pa' la gente flaca Y el apazote Para los brotes Para los brotes El bediver Para el que no ve Y con esa hierba Y con esa hierba Se casa usted Y el ver Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Y con esa hierba También traigo albahaca, para la gente blaca, el apazote para los brotes, el vetiver, para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. 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 ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!